Todo comenzó como un juego Yo no pensé que esto iba más allá Porque tan solo era un juego Y como niña se invita a jugar Eso estaba en mis sueños Pero nunca nos he hecho realidad Así que llegó este momento En el que nos juntamos a grabar y hoy Esto se convirtió En una misa Hoy ya nací y lo llevo a ti En un lugar especial donde estamos juntos Y no sé qué es la realidad Donde estás entre amigos Somos como uno mismo Nos cuidamos Apuramos Todos hermanos 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 De verdad No pensé en el show Soy rotero Vengo con todo el flow Con mi hermanito Pero estoy Estoy En cada cana De verdad Después de dólares estamos juntos Y tus sueños se hacen Realidad No te estás extrañados Somos como lo mismo Nos cuidamos Apoyamos Nosotros hermanos Quiero hermanos de verdad Aquí estamos todos My Gainer Déjame contarte Es el comienzo de algo grande Y hoy lo quiero llevarte A un lugar especial Donde estamos juntos Y no sé en qué estás en realidad Donde estás entre amigos Somos como lo mismo Nos cuidamos Apoyamos Somos hermanos Hermanos de verdad Y hoy lo quiero llevarte A un lugar especial Donde estamos juntos Y no sé en qué estás en realidad Donde, dónde, dónde estás Nos centros amigos Somos Amén